Y a bailar con mis amigos Cumbia SK No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Ay, paloma del alma mía Ay, paloma del alma mía Y mi corazón es tuyo, paloma Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Ay, paloma del alma mía 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 Haciendo caso a tus promesas Se disiparon mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Ay, paloma del alma mía 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 Ay, paloma del alma mía